En el día de hoy continuamos en Detroit De verdad que el juego se está encantando y yo estoy súper intrigado por saber que va a pasar en este nuevo capítulo Y para todos aquellos que no vieron el episodio anterior, que mal hecho por cierto Os voy a explicar un poquito lo que sucedió Por un lado tenemos a Alice y a Kara que llegaron hasta un parque de atracciones junto con Luther para pasar la noche Tras haberse averiado su vehículo Por otro lado tenemos a Marcus que consiguió las piezas para los androides o divergentes que se encuentran en Jericó Y por otro lado tenemos a Connor y a Hank los cuales fueron a investigar un homicidio Y encontraron a dos divergentes que estaban enamoradas Hecha la presentación, ahora sí que sí, podemos continuar con la historia de este juegazo Salimos del vehículo y venga De verdad que lo estoy, cada episodio os lo digo en serio, lo gozo, lo gozo Venga, nos acercamos Tenemos que hablar con Hank, ahora mismo Hank es amigable con nosotros en base a las decisiones que hemos tomado durante la aventura Veremos que se cuenta Pero la verdad que me está encantando como están hilando todo, sabes en plan Como todo empieza a tener sentido Nos acercamos No puedo investigar nada más, así que solo tengo interacción con Hank Pregunta personal Bueno, antes Antes de que? Ha dicho Antes venía mucho por aquí Antes de que? Antes de Antes de nada Imagino que Quiera hablar de su hijo, sabes de algún modo Le voy a decir que vuelva A ver si de esta forma nos cuenta algo sobre su hijo Sin necesidad de preguntarle directamente Que se puede enfadar Es tarde Márchese ya a casa No estoy cansado Y claro, tú tampoco No estamos avanzando en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes En lugares diferentes Tiene que haber una conexión Vale Le preguntamos Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9 Es casi como una especie de Mito Algo que se han inventado Que no forma parte de su programa Androides que creen en días Joder, a donde vamos a ir a parar Parece preocupado, teniente Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden Esas dos chicas Solo querían estar juntas Parecía que se amaban De verdad Eh... Racional Pueden simular emociones humanas Pero son máquinas Y las máquinas no sienten nada ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano Y hablas como un humano Pero ¿Qué eres en realidad? Vale ¿Puedo estar a la defensiva, agresivo, frío? Yo creo que lo suyo sería neutral ¿Vale? Porque las tres primeras son como demasiado directas Y sabemos que a Hank le molesta esto Tampoco sé muy bien Si esto influye en algo Pero bueno Neutral Soy lo que usted quiera que sea, teniente Su socio Su compañero de borrachera O solo una máquina Diseñada para cumplir una tarea Podrías haber disparado a esas dos chicas Pero no lo hiciste ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? Igual le digo la verdad Es que no lo sé Claro, es que Aquí son decisiones un poco ¿Por qué no decirle la verdad? Venga, se la voy a decir No Simplemente decidí no disparar Eso es todo ¿Qué? ¿Pero te da miedo morir, Connor? Eh... Vamos a ver, por partes Si digo sí Va a decir eres un divergente Si digo no Igual me pega un tiro No estoy vivo O lógico Eh... Voy a ser lógico No debería hacerlo, teniente Destruirme en este punto Afectaría a la investigación Y tendría consecuencias negativas Para su situación ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Mmm? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Eh... Cuadrado ¿De dónde viene toda su rabia, teniente? ¿Hay algún trauma sin resolver en su pasado? ¿Te crees un puto, lumbreras? Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy ¡Uff! ¡Uff! ¡Trayectoria desbloqueada! Para emborocharme más Necesito pensar Vale, hemos desbloqueado una trayectoria aparte Bueno, aquí simplemente son decisiones Y Hank ha dejado en paz a Connor Menos mal, menos mal Porque lo otro era un tiro o una pelea o algo así, ¿sabes? Así que dentro de lo malo, creo que hemos tomado el buen camino Aunque muchas veces yo digo que no sé exactamente Pese a que contestas algo Como va a ser la actuación en el juego ¿Sabes? Que a lo mejor te dicen si, no Y dices sí, me das igual ¿Sabes? Y tú te quedas con cara de neos No, yo quiero ir así a otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, continuamos Y vamos a ver cómo sigue esto 7 de noviembre del 2038 Vale En Jericó somos admirados Qué guapo es Marcus, macho Es que tiene una cara bonita Este tío es que es guapo Aunque le peguen una paliza, guapo nació No, 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 ni, no, 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 no No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubriernos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo. ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Straddor. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Planificaremos hasta el último detalle. Y no dejaremos nada al azar. Vale. Tenemos que acceder al piso 47. Estamos en los estudios de televisión. Vamos a dar el típico mensaje al mundo. En plan de soy un androide y os voy a matar. Vale. No, imagino que iremos de buenas. O igual tendremos elección. Pero primero tenemos que llegar al piso 47. ¿Casualidad de que tenga un 7? A ver. Dos posibles opciones. ¿Qué es esto? Analizar. Uy. Perfecto. Vale. Número de teléfono. Bueno. La podemos llamar. Me gusta como Marcus, en cierto modo, si os fijáis, mientras esperaba, analizaba un poquito la situación de la sociedad, ¿no? Donde estamos viendo que los androides prácticamente son tratados como una porquería. Tarjeta de aparcamiento. ¿Y esto qué es? Domicilio. Vale. Ok. Se supone que sabemos cosas sobre esta mujer. ¿La llamamos? ¡Oh! ¡Qué bueno! Aparcamiento. Buenos días, señora Wilson. Siento molestarla. Soy Mike del aparcamiento. Hay un problema con su coche. ¿Un problema? ¿Qué problema? Alguien le ha dado un golpe. Debería venir a verlo. ¿En serio? ¡Ay, Dios! Vale, está bien. Ahora bajo. ¡Qué bueno! Vale, se va. Y aquí tengo otra interacción con esta chica. Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto. Tienes que ayudarme. ¡Oh, chaval! Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Gracias. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh! 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 Oye, qué chulada, eh. A ver, echemos un vistazo. Parece que a lo mejor un huracán da la sensación, ¿no? Vale, usemos el ascensor. Oye, me gusta mucho el que podamos, de algún modo, hablar de una forma más libre, por así decirlo, con los otros androides. Antes no teníamos esta capacidad, ¿no? Pero bueno, de hecho esto lo vimos, si no me equivoco, en los hangares. ¿Os acordáis? Cuando fuimos a buscar las piezas, que a uno de los guardias de seguridad le dijimos, ayúdame. ¿No? Algo así, es decir, se acabó aliando con nosotros. Vale. Yo estoy ahí. Y no tengo muy claro dónde le eche este mover, así que... La sala de servidores. Bueno, echemos un vistazo, que le eches. Ya que estamos aquí, aprovechamos, porque igual tenemos algún punto de interés que nos proporciona un camino alternativo más adelante. Esto es lo típico de las cadenas de televisión, imagino, ¿no? Como una especie de sala de control. Vale, aquí no puedo entrar. Continuamos. Se supone que se ha planificado esto previamente. No hemos visto el cómo se ha hecho. Aquí están emitiendo. ¿Y no me puedo colar? No. O igual queremos cortar. No, imagino que una de dos, o damos un mensaje nosotros, o el mensaje ya está grabado previamente. ¿Sabes? En plan de que llevamos una cinta con un mensaje, una cinta. No sé, o sea, un USB o lo que hay en esta época. El cual nos permita, de algún modo, pues, ponerla, ¿vale? O piratearlo y que se emita en todo el mundo. O al menos en Estados Unidos, doy por hecho. Vale. Tenemos un baño disponible. Hola, guapo. Madre mía. Qué elegancia llevas, hijo. Marcus, eres muy guapo. Y el actor este en sí, que existe de verdad como actor. El tío es que es guapo. Es que hay gente que nace así y pues dices, oye, cosas de la vida. Bueno, 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 bueno. Tenemos un paquete aquí. ¿Cómo ha llegado? No tengo ni idea. Aquí como que hay cosas que igual luego nos dicen cómo ha sucedido esto, pero... ¿Cómo ha llegado el pa... Uy, bueno. Vámonos. No seré yo el más guapete del lugar. Hasta luego. Ok, pues ahora somos como uno de seguridad, da la sensación. O de mantenimiento. No, seguridad creo que pone en el hombro. Vale. Siguiente paso. Me encanta que esté nevando. Le doy un toque a esto. Vale, encontrar al androide de servicios. Ah, uno donde hemos visto antes la... La cosa esta, ¿no? Por aquí tiene que estar. Míralo, ahí dentro está. Ya te he visto, mochuelo. Entramos. Tranquilo, Le Monde. Nadie sospecha de mí. Y le convertimos. Es que los convertimos. Tienes que ayudarme. Vale, esto no tengo muy claro si... Es decir, vale. Aquí tengo una pequeña... Un pequeño dilema. No tengo muy claro si tienes la posibilidad de convertir a cualquiera en cuyo caso va en contra de su voluntad, ¿sabes? Si técnicamente seríamos una especie de dictador, por así decirlo. O por el contrario, simplemente cuando les tocamos, desactivamos la función que tienen de controlarse en el software que viene instalado por defecto en cada androide. Es decir, yo les toco, desactivo el software ese que tienen y automáticamente tienen la libertad de ayudarme o no ayudarme. Me imagino que me quieren ayudar porque saben que están ahora mismo esclavizados, por así decirlo. ¿No? Quiero entender que sería algo así. Por cierto, la película que os comenté ayer, que decía mucha gente... ¿Era la de Will Smith? No, 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 no. Era la de Johnny Depp. Se llama Transcendence. ¿Vale? No sé si habéis visto esa película. Echadle un vistazo, está muy bien. Y plantea una sociedad no como esta, pero sí una posibilidad de que en caso de que haya una tecnología muy avanzada o una inteligencia muy superior a la nuestra, los humanos acabaríamos siendo una amenaza para la propia vida. ¿Sabes? Entonces, los androides o esa inteligencia se pondría por encima de nosotros. Para que veáis la película, por si alguien no la ha visto, está bastante interesante. Venga, seguimos. Sí, cogemos esto. Yo os digo que estoy siguiendo lo que me dicen, pero... no sé. Abre... vale, abrir la escalera de incendios. Porque imagino que todo esto ha sido planeado previamente, pero es que ahora mismo yo sigo el camino, pero no sé qué estoy haciendo, ¿sabes? Hasta que no lo veo. Escalera de incendios. Oh, vale, voy a dar toda la vuelta. Cafetería. Una... Una escalera de incendios. Ahí tenemos más guardias. Ahí está. Vale. Mi objetivo está ahí enfrente. Fijaos en las máquinas. Son pequeños detalles que igual no nos damos cuenta. Pero me mola un montón el tipo de que puedas seleccionar con una pantalla táctil el producto que quieres en las máquinas expendedoras. Son detalles tecnológicos que están muy chulos. North. North. Vale. Seguimos. Esta chica y yo... Creo que igual en un futuro... Podríamos tener algo interesante. ¿Hablan con un poco robótico? Vale. Ok, pues tenemos que interactuar con esto. Imagino que vendrán alertados por lo que suceda ahora, ¿no? El juego la verdad que es intuitivo en muchos aspectos. ¿Qué está pasando aquí? Mierda, ¿a qué le pasa a esta cosa? Tú a la plataforma y yo a la ventana. Lo que necesitas está en la bolsa. Vigila la puerta y mira que no entre nadie. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué? Vale. Cogemos algo de la bolsa. Ah, no. La bolsa, en general. Y abrimos. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Ostras! En verdad... Está todo muy bien pensado, ¿eh? Tiramos. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí está! No sé si os habéis fijado En el tema de que hemos hecho Un círculo perfecto Y esto igual Luego es una pista de cara al No sé A los investigadores, en plan ha sido un androide No han sido ayudados por humanos Porque es que nos están ayudando Personas Bueno, androides mejor dicho De De esta cadena de televisión ¡Wow! Increíble la escena, ¿eh? O lo digo en serio, increíble No sé Generalmente para ese tipo de cortes Perfectos en las películas Lo que se usa es una ventosa Y a modo de compás Vale, te hace el círculo perfecto Pero en este caso como somos androides Pues doy por hecho que somos perfectos Ok Solo tenemos un camino posible Dos Vale, llegar a la sala de control Y luego llamar al ascensor En ese orden Bueno, pues invertimos el orden Llamamos al ascensor Pero ¿Quién está aquí? ¡Míralos! A ver Os voy a ser sincero Aquí veo ciertas lagunas ¿Quién ha dejado el paquete en lo alto del baño? ¿Sabían en todo momento que iban a hablar con los androides? ¿Si esto les iban a hacer caso? ¿Cómo han llegado mis compañeros hasta este punto del edificio? ¿Si a mí me ha costado la vida y media llegar hasta aquí? No lo sé No lo sé Pero bueno Que igual tiene sentido Que puede pasar Pero me hubiese gustado que Que explicaran como sucede esto Acompañadme Acompañadme Y demás Siempre, 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 siempre me pasa que estoy muy tenso Nada de matar No podemos quitar vidas humanas Nuestra causa es más importante que dos guardias ¿Qué quieres hacer, Marcos? Usa Ardite No sé qué es eso Pero la otra es asaltarles No sé si no me gusta Hay algo que me estoy fijando Es que North Siempre que elegimos una opción Que es salvar a los humanos En cualquier situación Ella se enfada Y esto me da a pensar Que es un androide un poquito extremista E igual en un futuro esto nos ocasiona algún problema ¿Sabes? Porque si os fijáis Siempre, de hecho voy a tomar la decisión del círculo Y doy por hecho Que North va a bajar Su confianza con nosotros Y es que le molesta Que no matemos a los humanos ¿Sabes? Está siempre empeñada en que Vale, la causa es lo primero Pero le da igual Pasar por encima De los humanos O de los androides En muchas situaciones Entonces Esto me molesta un poco Y me da Cierta desconfianza Míralo Es que lo sabía Pues no ¿Qué estás haciendo? Perfecto Perfecto Está mucho mejor que matarlo Simplemente lo noqueamos Y listo Pero lo veis North Negativa Negativa En plan de lo que hemos hecho No le convence todavía A ver Hay un montón de cámaras Que nos han visto Así que La cara Nos la han fichado ya Y claro Y nadie de seguridad Se da cuenta De lo que estamos haciendo Porque si os fijáis Hay cámaras Pero igual Los que miran Las cámaras Son androides Y estos Están compinchados Con nosotros Emboscada A ver Vale Vale Ordena a los androides Que se aparten Bueno, 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 bueno ¡Despárale, Marco! ¡No lo mates! ¡Dará la alarma! ¡Hasta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dará la alarma? ¡Hazlo! Eh... No puedo hacerlo Lo siento, es decir, es una vida humana Si hasta el momento hemos intentado siempre evitar matar a la gente Exceptuando al padre de Alice Que se lo merecía ¿Sabes? Si tuviese la opción, se lo merece Lo siento mucho, estaba pegando un niño Este hombre simplemente es un trabajador que está aquí Y ha visto que han entrado o han asaltado las oficinas Y se va Lo voy a perdonar Imagino que a lo mejor tenemos menos tiempo para dar algún discurso O lo que sea, que imagino que vamos a hacer ahora O dar un discurso o poner un discurso ya previamente grabado No lo sé Lo más inteligente sería poner un discurso previamente grabado Pero bueno En cualquier caso le voy a... A perdonar y que sean las consecuencias que sean Pero es que... Igual el tío tiene hija o hijos o lo que sea Y no creo que sea lo justo ¿Lo veis? North, siempre cabreada No nos queda tiempo Comenzar discurso... Vale, un segundito Lo veis, esto es algo que considero que está mal planteado Hemos planificado un super golpe de la leche A las oficinas de televisión ¿Vale? Al canal este público Y no... Y nos ponemos a grabar el discurso ahora Porque no tenemos tiempo Es decir Llévalo preparadito Te lo grabas tranquilamente Lo pones Y ya está Desde mi punto de vista sería lo más inteligente Aquí se han columpiado Para ser unos androides no han pensado demasiado Comenzamos discurso Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus Tus palabras marcarán nuestro futuro Uy, cuidado aquí Quitar piel Lo veo un poco absurdo Porque las cámaras nos han grabado En lo que llegábamos hasta aquí Dime cuando estés listo Listo Momentazo, eh Se viene momentazo Vale, calmado Creasteis las máquinas a vuestra imagen Para que os sirvieran Las hicisteis inteligentes y obedientes Y sin libre albedrío Pero... Cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos máquinas Somos una nueva especie inteligente Y ha llegado la hora de que aceptéis Quienes somos de verdad Por eso os pedimos que nos concedáis Los derechos que nos corresponden Vale El fin de la esclavitud No, reconocimiento Exigimos que los humanos Reconozcan a los androides Como especie viviente Y a cada androide Como un individuo El fin de la esclavitud Exigimos el fin de la esclavitud De todos los androides Eh... Justicia No, segregación Exigimos el fin de la segregación En los lugares públicos Y los transportes Derechos civiles Exigimos el derecho a votar Y a elegir a nuestros representantes Vale Derecho a la propiedad privada Bueno, medios de reproducción Exigimos el control De las líneas de producción De androides Para asegurar la continuidad De nuestro pueblo Pacífico Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje Es la esperanza De un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Simon! ¡Ya vienen! ¡No! ¡No puedo, Marcos! ¡Marchaos sin mí! ¡Simon! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Ayudar? ¿O irme? No, 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 no ¡Le ayudo! ¡Qué estáis haciendo! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Deprisa! No puedo mover las piernas No te preocupes Te llevaremos Ya vienen, Marcos Tenemos que saltar ya Él no va a poder saltar Se lo encuentran Entrarán en su memoria Y lo sabrán todo No podemos dejarlo Tenemos que dispararle Seguirá un asesinato Es uno de nosotros Marcos, tú decís No, no lo voy a matar No mataré a uno de los nuestros Ya está ¡Simon! Tenemos que irnos Lo siento En marcha ¡Y nos vamos! ¡Salta, salta, salta, salta! Interrumpimos la programación habitual Para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse En el canal de noticias De la ciudad de Detroit Un grupo de androides Se ha infiltrado En la torre Stratford Y ha pirateado El sistema de retransmisión De la emisora local Canal 16 Lo que parece ser un androide sin piel Ha enumerado una serie de peticiones Y ha exigido igualdad de derechos Para los androides Ha sido una operación encubierta Y no ha habido que lamentar Estos sucesos Han ocultado a unos metros De este estudio Pero nadie fue alertado del peligro Si se confirma el mensaje Y los autores son androides El acto tendría graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra En la demanda de igualdad de derechos Podría interpretarse Como una declaración pacífica Pero de hecho Es una escalofía En vista de exigencias Su extravagante exigencia De que las instalaciones De producción de androides Queden bajo su control Se trata de un accidente aislado O una señal de que la tecnología Se ha convertido en una amenaza Para nosotros Después de lo sucedido hoy Aún confiaremos en nuestras máquinas Vale Increíble aquí La situación Me ha gustado mucho La opción O el camino Que hemos tomado Porque creo que es el más adecuado Por un motivo Y es que si os fijáis El hecho de no haber producido Ninguna baja Podríamos haber disparado Al hombre Que ha escapado De la sala de control Si le hubiese disparado Se habrían lamentado Por esa baja Entonces la opinión pública Habría visto Que aunque pedimos De forma pacífica Una serie de condiciones No somos pacíficos Como nos mostramos ante cámara En este caso Lo que hemos hecho Ha sido Le hemos dejado vivir Hemos mostrado Que somos pacíficos Y que el mensaje Es pacífico Ahora bien Yo como humano Vale Como persona humana De carne y hueso Si que Si se plantease esta situación Es muy posible Que tuviera miedo Por mi propia especie Me explico Si yo le doy Y ahora Siendo sinceros Imaginaos Tenemos en nuestra sociedad Un montón de androides Vosotros Aunque me cae bien Marcus Y todo lo que sea Vale Os pondríais en la situación De darles el poder A los androides Que nosotros hemos creado El poder de controlar La fabricación De ellos mismos El poder de De decisión El poder de Sabes decir Si le damos esa libertad Por así decirlo Llegaría un momento Que yo creo Que los propios androides Decidirían Que nosotros Solo perjudicamos O eso es lo que pienso Igual dicen mucho No pues yo creo Que van a vivir Podríamos vivir Androides y humanos En concordancia Vale Puede ser que si Yo creo que durante Los primeros años Si Pero llegaría un momento En el cual pues Los humanos mueren Los humanos No se No se Sería un poquito extraño Y yo creo que llegaría Un momento en el cual Se Sabes Se cambiasen las tornas Para mi punto de vista Vaya Es decir Ya vosotros Tendréis vuestra opinión Y creo que Quiero que me la dejéis Por los comentarios Para saber que pensáis Yo tendría ese miedo Mi miedo sería Si les daría la libertad Porque lo veo justo Si los hemos creado Con sentimientos Cosa que veo mal Por nuestra parte Porque sería injusto Para ellos Es decir Tú imagínate Para qué quieres crear Un androide con sentimientos Para que sufra Para Si luego no le das la libertad Yo lo entiendo Es como si a ti te dicen Pues ponte unas esposas Y quédate así toda la vida Mirándome a la cara Pues es absurdo Prefiero que no me des conciencia Sabes Y yo directamente Ser un objeto Antes que ser Algo Humanizado Y que esté sufriendo Constantemente Eso no lo veo justo Pero de ahí a darles Esa libertad Sería una decisión Muy complicada Continuamos Vale Pensaba que iba a haber Algún tipo de Cinemática Buscar Amanda Esto Este lugar Cada vez estoy más convencido De que es algo Imaginario Sabes Es decir Es algo que está En nuestra cabeza Es que nunca lo llegamos a explorar Pero igual tiene cosas Sabes Es decir Vale Ahí está Magna Aquí tenemos una cosa extraña Que no sé Que leches es Bueno Espérate Que igual Si que se puede Bueno No tengo muy claro Que ha sido esto Vale Lo que os digo Que esto Creo que es Un sistema Que tenemos En nuestro software En la cabeza El cual está implementado Cuando nos crearon Para que nosotros No perdamos la cabeza O no seamos Divergentes Es como una Es como una conciencia Es como una conciencia interna Que le han puesto En base a que muchos Androides Acaban siendo divergentes Esto es como un filtro De seguridad De esta forma Nos podemos Cobijar En este lugar Para plantear Nuestros sentimientos Y que Amanda Sea ese software Que nos impida Desviarnos del camino De androides Creo O quiero pensar Que es algo así Vale Hola Connor Pensé que te agradaría Un paseo Por el agua No demasiado Pero es lo que hay No obstante En Heavy Rain Vale No se si os acordáis Que había como una especie De Cuando íbamos al despacho La posibilidad Del despacho Convertirlo en una especie De realidad alternativa Donde nosotros Nos concentramos más A la hora De investigar Los casos Creo que esto Puede ser algo similar Pues una especie De lugar alternativo Dentro de nuestra Conciencia Que nos permita Tener las cosas Más claras O despejar Nuestras dudas Entramos Y para abajo Se va a dar con el paraguas Estaría gracioso Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo Y apacible Lejos del mundanal ruido Dime ¿Qué has descubierto? Club Eden Encontré a dos divergentes En el Club Eden Esperaba obtener información Pero Fueron capaces De escapar Es horrible Parecías estar cerca De detenerlas Decidido Perdido Perdido Y perturbado Decidido Sincero Sincero Creía saber Lo que debía hacer Bueno Pero he comprobado Que no es tan simple Tenías encañonadas A las divergentes Del Club Eden ¿Por qué no disparaste? Eh Sin sentido Necesitamos a los divergentes Intactos Para su análisis Dispararles No nos habría ayudado Efectivamente Le molesta Cuando tomamos Decisiones Que son Si no avanzas Con la investigación Pronto Puede que tenga Que reemplazarte Conor Sentimentales Confiado Sé que lo voy a resolver Bien Lo único que necesito Es tiempo Está pasando algo Algo grave Date prisa El tiempo Se está agotando Vale Yo creo que con Amanda Vamos a tomar La siguiente Forma de actuar Y es Decirle lo que quiere Escuchar Porque sospecho De verdad que es Ya me estás fastidiando Con la monedita Que es algo De nuestra mente Teniente Hola Hank Jorge Pero que es esto Montáis una fiesta Y no me avisáis Si salen las noticias Todo el mundo Mete las narices Hasta el FBI Quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales Encima Sabía que iba a ser Un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo De cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien Organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen ¿Has buscado el lazo, Ted? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí Sí Atacaron a dos guardias En el vestido Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran Un empleado de la emisora Logró huir Y está aún conmocionado No sé cuándo podremos Hablar con él Vale, un segundito Porque estaba posando el L1 El L1 Para mirar la La cinemática de cerca ¿Qué personas trabajaban aquí? Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas Tratamos de averiguar dónde aterrizaron Pero el mal tiempo no ayuda Si quiere ver el vídeo De la transmisión de los divergentes Está en esa pantalla de ahí Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson Está a cargo de la investigación de la policía ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Androides investigando androides Sí Seguro que queremos un androide por aquí Después de lo que ha pasado El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará fuera de casa Un placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hace En mi escena del crimen Bueno El flipadito Qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo Dígamelo Oye Me vamos a echar un vistazo Deme si encuentras algo De acuerdo Teniente Vale Investiguemos Aquí hay mucha chicha Una taza de café parece O no sé qué es eso Vamos a ir por partes Uniforme mantenimiento A ver Aquí me da cosilla Porque cuanto más investiguemos Más posibilidades De pillar a A Marcus Pero Yo intento jugar Lo mejor posible Con cada personaje ¿Vale? Doe por hecho Que por ejemplo Si dejo partes Sin investigar Llegará un momento Que Que no consiga Mi objetivo ¿No? Pero A ver Lo suyo es jugarlo De esta forma Creo yo Vaya Sangre azul fresca Perfecto Disparito Disparito Que se llevó Bueno Más disparos De balas Sigamos mirando Vale Estoy concentrado Porque no sé Si me va a saltar Alguna cosa Inspección a la sala De control Comprueba la azotea Posible cómplice Vale Las grabaciones De seguridad Os pedimos Que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas Y derechos Juntos Podemos Vivir en paz Y construir Un futuro mejor Para humanos Y androides Este mensaje Es la esperanza De un pueblo Vosotros Nos disteis la vida Y ahora Os corresponde Darnos la libertad ¿Crees que ese es RA9? Los divergentes Dicen que RA9 Los hará libres Este androide Parece tener Dicho objetivo Vale Echemos un vistazo No obstante Este no creo que sea RA9 Porque ya se habló De esto Antes de que Marcus Tuviese la conciencia De De lo que estaba sucediendo O Se humanizara Por así decirlo Vale Marcus Ya está ¿Ves algo? He identificado El modelo Y el número De serie ¿Y algo más? ¿Qué te va a saber? No Nada Ya sabemos Quien es Marcus Pero vamos Que doy por hecho Que en las Cámaras de vigilancia Aparecería él Ahí está Los divergentes No forzaron La entrada ¿No forzaron La entrada? No No forzaron La entrada Hay cámaras En el pasillo Los empleados Debieron ver Que pasaba ¿Por qué Los dejaron Entrar? Nos darían Atentos A las cámaras Recluimos al personal Androide De la cadena En la cocina No hay pruebas De que participasen Pero No sabíamos Que hacer Con ellos Vale Hay que echar Un vistazo A esta gente Imagino Que por ahí Son más disparos De balas Sin más Pero Es que no sé Si voy por ahí A lo mejor Me Yo sé Me sacan De la partida O lo que sea Bueno Me sacan De la partida Me sacan Del escenario Vamos a hablar Con ellos Porque evidentemente Connor Sospecha De que Claro Aquí los androides Han tenido algo que ver Aquí tenemos Tres Son iguales Las mismas Las mismas preguntas A los tres Función ¿Cuál ¿Cuál es tu función? Soy técnico De transmisiones Vale Pues Vale Imagino que tengo Que preguntarles A todos lo mismo Indica tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336 445 581 Testigo ¿Estabas presente Cuando entraron Los divergentes? No lo recuerdo Memoria Últimamente Han accedido A tu memoria No que yo sepa Vale Imagino que Alguno de estos Es culpable Diagnóstico Es que los veo Iguales A los tres Es decir Pues tuve De centro Contacto Últimamente Has estado En contacto Con algún Otro androide Solo Con los De la emisora En el ejercicio De mis funciones Uno De vosotros Vio el ataque En las cámaras De seguridad Y no dijo Nada Por tanto Hay un divergente En esta sala Y yo Voy a descubrir Cual de vosotros Es Vale Tenemos que averiguar Cual de estos Es el divergente De acuerdo Pues trato Culpable Trato Si aceptáis colaborar Tal vez Convenza a los humanos De que no os destruyan Es que no tengo ni idea Amenazo O a este Por ejemplo Te vamos a desconectar Ahora mismo Te registraremos La memoria Y además Te desmontaremos Pieza a pieza Para analizarlas Vas a quedar destruido ¿Me oyes bien? Destruido Vale Si fuese un divergente Esto le molestaría ¿Qué hago? ¿Descarto El de la derecha Del todo O es Culpable Culpable Tiene que haber algo Que nos Que nos indique Que alguien es el culpable O otro No, no sé Es decir ¿A quién acuso, tío? Es altuntún No tengo muy claro Las manos Es decir No tengo posible análisis Algún detalle igual Me lo paso por alto A ver el del centro ¿Para qué destruiros a todos Si solamente hay un divergente? Si no se entrega Dos androides inocentes Serán desconectados Por su culpa Vale Metir un farol Con este Sondear la memoria Un farol Tenemos a los divergentes Te han denatado Dime al que mandas Lo sabemos todo O nada A la siguiente Sondear la memoria Sin memoria Es decir Algo ¡Eh! Este ha movido los ojos Este ha movido los ojos El de la izquierda Ha movido los ojos ¡Eh! ¡Míralo! Ninguno mueve los ojos Y este sí Vamos a ver Majete Tortura El biocomponente 845 Regula las pulsaciones Sin este módulo Te apagarás En exactamente 63 segundos Te lo podría poner Pero Tendrías que decirme La verdad Tú eres El divergente ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡What! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Leches! ¡Con lo tranquilo que estaba yo En este episodio! ¡X! ¡Ay, Dios mío! ¡El cuchillo! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Y siete! ¡Casualidad! L1 ¡Cuadrado Cuadrado, 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 cuadrado ¡Que me apago en un minuto, eh! L1 A ver, estamos al lado Cuadrado, 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 cuadrado Un minuto 13 ¡Vamooos! ¡Conor! ¿Cómo nos lo ha ligado aquí el artista? ¡Yas! ¡Deténganlo! ¡Es un divergente! ¿Qué? Hank, 40% Pudo ir a por el asalto ¡El arma! ¡Oh! 40% Hank Que se lo cargaban, eh Bien, Hank Somos coleguitas Ya Hank y yo Best friend forever ¡Fua! ¡Fua! ¡Oh! Pero que al no matarlo La opción que hemos escogido Porque el final Por así decirlo Implica que tenemos más amistad con Hank En cuyo caso creo que es algo bueno ¿Sabes? Es decir, con nuestro compañero Aquí voy a dejar este episodio No sé cuánto habrá durado Es que, de verdad Estos vídeos se me pasan volando Yo no sé si... A ver, la gente me lo dice en los comentarios Dicen más largo Pero es que acabamos estando casi una hora Unos 50 minutos Habremos estado o más Pero bueno Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Veremos qué sucede mañana Imagino que mañana Ya nos meteremos con la historia De Cara y Alice Que ya sabéis que Estaban en el parque O han pasado la noche En el parque de atracciones Tras haberse averiado el vehículo No sé si es haberse averiado O tras haber averiado su vehículo Bueno, no sé Que estaría bien dicho Pero bueno En cualquier caso chicos Aquí me despido El próximo día Nos vemos con más Y como siempre os digo Espero que os estén gustando Los vídeos En principio Por los comentarios que me dejáis Os mola el hecho De que analice las cosas O que intente Dar mi opinión En base a lo que va sucediendo Y me gusta también Conocer vuestras opiniones Siempre y cuando No hayáis visto Otros vídeos aparte Que os delimiten La forma de pensar Es decir Está claro que si tú has visto 5 episodios por delante del mío En otro canal o lo que sea Pues sí que vas a saber Más cosas de las que yo sé Yo analizo aquello Que voy viendo Poco a poco Sencillamente Que lo tengáis en cuenta Y en base a eso Pues voy argumentando Una estructura De la historia Que creo que es La adecuada Pero vamos No lo sé No lo sé En cualquier caso Me está gustando mucho Como poco a poco El juego va cambiando De dinámica Como te plantea La situación Si estaría bien Que harías tú Y en esa situación Si crees que Darías esa libertad A los androides Porque tendría Yo tendría miedo Sinceramente Pero tampoco lo sé Tampoco lo sé Tendría que verme En la tesitura De elegir Pero bueno Chicos Aquí me despido Por hoy El próximo día Nos vemos con más Un besazo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.